En la empresa tenemos muchísimos desafíos, porque parece, cuando hablamos de liderazgo, que todo está conseguido. Cuando hablamos, por ejemplo, de diversidad. Parece que la diversidad, en el momento en el cual una empresa ha puesto en marcha algunas políticas para que realmente sea efectiva dentro de la compañía, ya lo tiene todo hecho. La realidad es que la diversidad no está nada hecho para empezar. Y luego, en realidad, para mí la clave es que empecemos a hablar no solo de diversidad, que hablemos de equidad dentro de la compañía, que me parece más importante aún, y de inclusión, que me parece todavía más importante. Cuando hablo de diversidad, en general, yo hablo de DEI, que es este triunvirado maravilloso de diversidad, equidad e inclusión. Yo voy a ir más allá también de esto. Yo, personalmente, creo, justamente, que todos estos valores que parecen que ya en las empresas grandes están implementados, realmente, hasta cuando no hagamos que todas las personas de este país puedan realmente vivir con estos valores, no solo en las empresas grandes, sino también en las pymes, en las empresas pequeñas, en los talleres, en un supermercado, en cualquier lugar de trabajo no habremos conseguido nada. Porque en foros como los que organiza la Fundación Seres, donde en línea general nuestros socios son empresas grandes, yo diría no es que es fácil, porque hay muchas empresas que no lo hacen, pero desde luego tienen una base mucho más fácil para implementar estos valores. Sin embargo, tengo clarísimo que en pymes, con autónomos, con empresas pequeñas, todo esto se queda absolutamente en una utopía casi. Por lo tanto, hasta cuando no consigamos esto, que todos los españoles podamos vivir con empresas donde se vivan y se juntan estos valores, no seremos totalmente efectivos.